En su artículo, Silvian expresa gran preocupación por un contexto global en que el sistema garante del acceso a un derecho fundamental como la salud desconoce la diferencia de sexo. Históricamente, la medicina ha sido androcéntrica, es decir, ha enfocado su estudio a la fisiología, sintomatología y patología masculina. La medicina desde miles de años está entre las manos de los hombres, o sea que es lo que se llamaría androcentrista, que está centrada hacia el hombre en el sentido del cuerpo masculino, los síntomas masculinos, y descartando o no estudiando o dejando de lado los síntomas femeninos que no son los mismos que el de los hombres porque tenemos un metabolismo diferente. Con una misma patología se diagnostica más fácil a un hombre que a una mujer porque no identifican los síntomas típicos de la mujer. Ejemplo de esta realidad son las alarmantes cifras de muertes de mujeres causadas por afecciones cardíacas. Los síntomas de insuficiencia cardíaca en la mujer son muy desconocidos de por el mundo. Se habla mucho, por ejemplo, cuando se habla de la salud de la mujer, que el cáncer del seno, que el cáncer del útero, pero la primera razón, la primera causa de la muerte femenina es el infarto. Y parece que los médicos no se ponen las pilas a aprender a identificar los síntomas cardíacos en la mujer. Mueren más las mujeres de infarto que los hombres.